Ante la gran cantidad de condominios que hay en el destino, y con el fin de que se tenga un registro de cuántos son y quiénes son las personas que los administran, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Capítulo Quintana Roo, busca impulsar la creación de la Procuraduría Condominial. James Tobin Conigan, presidente de la ANPI, Capítulo Quintana Roo, dijo desconocer si esta figura jurídica existe en otra parte del país, pero lo que quieren es que la entidad se impulse debido a la gran diversidad de inmuebles de este tipo que existe. Hay una gran cantidad de condominios. Quintana Roo se caracteriza por ser uno de los estados que más inmuebles de este tipo tiene a nivel nacional y por eso se requiere de un organismo que también las regule y para que se tenga un número de cuántas existen, afirmó.